En Cuba se subastaron seis lujosos cofres para habanos en un millón 300 mil dólares. El dinero será destinado para el sistema de salud de la isla. La tradicional subasta es organizada por el XIX Festival Internacional del Habano, a cargo de la compañía cubano-británica Habanos S.A. Los lujosos sumidores son muebles elaborados en maderas preciosas para que los habanos no pierdan su sabor y textura. Los puros son el cuarto producto de exportación de la isla socialista. Habanos S.A., que maneja el 70% del mercado mundial de puros premium, excluyendo a Estados Unidos, informó el lunes que sus ventas fueron de 445 millones de dólares en 2016, un 5% más que el año anterior.